Todo aparato digital se rige por los mismos conceptos básicos, da igual que sea un portátil, un ordenador de sobremesa, un smartphone, una tablet, la cafetera, la lavadora, un computador cuántico, el router o la impresora, etc. Por ejemplo, un ordenador y un smartphone parecen muy diferentes, pero ambos tienen una pantalla. También ambos tienen un teclado y un cursor. En un ordenador de sobremesa o portátil se ve físicamente y se puede tocar el teclado y el ratón o trackpad. Sin embargo, en un smartphone o tablet también existen, pero combinados con la misma pantalla. Pues la superficie táctil sobre la pantalla es el teclado y ratón que recogen las pulsaciones o movimientos de los dedos. En los smartphones o tablets, al estar todo junto parece lo mismo, pero no. La pantalla es lo que nos devuelve la información a nuestros ojos y la superficie es la entrada de los datos con nuestros dedos. Con esta idea vamos a separar cada una de las partes y veremos que se engloban rápidamente en uno de los posibles grupos. Entrada de datos, procesado de datos y salida de datos. Un ordenador tiene por un lado la entrada de datos, que puede ser el ratón y el teclado, y por otro la salida de datos, que será la pantalla. Hoy día es posible encontrar ratones y teclados con pantallas y luces de indicación, que serían salida de datos a su vez, o pantallas con botones, que serían entrada de datos también. Hay que entender que lo que llamamos entrada de datos a una máquina desde una persona es el hecho de pulsar los botones o las teclas, activar sensores, escanear papeles o hablar. Y la salida de datos desde una máquina hacia una persona es lo que podemos ver o escuchar de un aparato, como pueden ser las luces de indicación, pantallas con datos, folios impresos, la vibración del smartphone o nidos. Por otro lado, las máquinas pueden estar interconectadas, por lo que la salida de datos de una es la entrada de datos de la siguiente. La entrada de datos y la salida realmente lo son de algo que procese los datos, normalmente un procesador. El procesado de datos puede ser escaso o tremendo, es decir, que puede ser simplemente un tránsito de datos, como el router que recibe los datos desde internet y nos lo envía mediante wifi al smartphone, o algo más gordo, como puede ser el cálculo de una supercomputadora. Y justo en el procesado de datos es donde funcionan los programas que programaremos. Necesitamos los datos de entrada de algún lado y una salida a otro lugar. Aparte existen muchas otras entradas y salidas de datos, entradas como un escáner o un micrófono, o salidas como la impresora o el altavoz. Y luego hay otros medios que son entradas y salidas de datos a la vez, como internet que se puede subir y descargar datos, los discos duros que están dentro del mismo ordenador que sirven para guardar la información, se pueden grabar y se pueden leer. Lo mismo ocurre con las memorias extraíbles, como pueden ser los pinchos USB o tarjetas de memoria, o medios más antiguos como DVDs, CDs o disquetes, en los que se podía grabar y leer la información. A la hora de programar cualquiera de estos medios, utilizaremos por un lado la lectura, que actuará como entrada de datos, y por otro la escritura, que actuará como salida de datos. Y los datos pueden ser de múltiples tipos, desde ficheros, flujos de información, vídeos, audios, etc. Para recoger una entrada de datos por teclado, utilizaremos en Python la función llamada INPUT. En Python las funciones se utilizan escribiendo su nombre, seguido de un paréntesis de apertura y cierre. Dentro de los paréntesis se le podrá pasar un valor o una variable, dependiendo de la función. En este caso, la función INPUT nos pide un string, que será el texto de ayuda que se mostrará al usuario para que introduzca el dato. Para este ejemplo, he escrito INTRODUZCA UNTEXTO, dos puntos. Esta función devuelve un valor, que en este caso será el dato que el usuario haya introducido desde el teclado, y que guardaremos en la variable que he llamado ENTRADA DE DATOS. Al ejecutar nuestro programa, el código se detendrá justo en el INPUT y le aparecerá al usuario en la consola nuestro texto de INTRODUZCA UNTEXTO. El programa estará detenido a la espera de que el usuario escriba algo y pulse la tecla INTRO. En el ejemplo, el usuario escribirá el texto HOLA. Y al terminar, el usuario pulsará la tecla INTRO. Entonces el código continuará y podremos utilizar el valor HOLA que está guardado en la variable ENTRADA DE DATOS. Una función para la salida de datos en Python muy utilizada es la función llamada PRINT. Como toda función, se escribe su nombre y seguido los paréntesis. Dentro de los paréntesis, el texto que queremos imprimir, para este caso del PRINT. A continuación, veremos cómo se hace un ejemplo completo de entrada y salida en Python con uso de variables y operaciones. Veamos paso a paso cómo se ejecutaría este código que obtiene datos desde una entrada de datos que es el teclado, lo procesaríamos y terminaríamos enviándolos a la salida de datos que es la consola, por tanto la pantalla. Podemos recoger el texto con el método INPUT. El usuario escribirá por teclado HOLA y pulsará la tecla INTRO. Entonces tendremos en la variable ENTRADA DE DATOS el valor HOLA que podremos utilizar. Concatenaremos el texto recogido el texto, dos puntos, al contenido de la variable ENTRADA DE DATOS y lo guardaremos en una nueva variable SALIDA DE DATOS. El contenido de la variable SALIDA DE DATOS la imprimiremos con el método PRINT y veremos por pantalla el texto, recogido el texto, dos puntos, HOLA.